una oportunidad para poder irnos a cualquier país de latinoamérica qué país elegirías vos empezamos con daniel a ver yo me iría a brasil brasil porque el ambiente brasil brasil es lo que te llama la atención de brasil el samba el samba el baile sí 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 no le viste el samba popular con la tele más desde mira todo eso el samba a ver qué país elegirías pues brasil también porque brasil si no me digas que por el samba también no brasil es un país atractivo donde hay chicas guapas o sea todas esas cosas atractivas o sea brasil lleva características que puede atraer a una persona o todo rico puerto rico porque porque ahí se encuentra anuel se encuentra anual y quién más además a ver yo prefiero colombia colombia porque vale es lo que es porque porque me gusta colombia ya lo que te llama la atención de colombia que lo que te ha llamado la atención de colombia el acento el acento te gusta el español que hablan ahí sí el español que hablan ahí ahora mismo hay muchos países latinoamérica costa rica está muy bien porque tiene el mismo clima que tenemos aquí en guinea república dominicana está bastante bien lo que pasa es que cuanto más oscuras tu piel tienes más problemas en república dominicana es un país muy bonito brasil también sería un país increíble méxico por ver toda la cultura azteca y todo eso también sería muy interesante ir a méxico colombia colombia es un país muy adelantado hoy por hoy en sudamérica luego también si más o menos esos países centroamérica es el que menos me llama excepto méxico panamá y todo eso no no presto mucha atención a esos pero si me interesan sobre todo los países sudamericanos donde hay mezcla mayor mezcla de raza negra argentina no me llama mucho pero si tuviera que tuviese que elegir sólo un punto o sea tuviese que hoy por hoy ahora mismo pues le costa rica costa rica o sea qué país irían méxico méxico a ti y a ver y tú realmente me lo pensaría bien porque porque no puedo tomar una decisión así de la nada primeramente tengo que reflexionar y pensarlo bien vale quieres reflexionar a ver cuál por qué elegirías méxico porque por qué lo que te llama la atención de méxico las telenovelas que sacan a conocer a los actores famosos de ahí por ejemplo aunque no son difíciles de encontrar pero por eso vale yo diría en méxico también no me digas por favor te lo suplico por favor brasil no te llama brasil no te te llama la atención no porque no me encantan tanto los brasileños vale a ver qué más costa rica puerto rico vale puerto rico para poder ver las calles de ahí sinceramente qué país de latinoamérica te llama la atención que un país de latinoamérica que cuando te lo dice cuando te dice en este país vale realmente méxico no que es un país que al ver las telenovelas no te enamoras algo así no vale 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 vamos a decir que es tu opinión también sinceramente de algún principio no me había investigado sobre la instancia y pasarlo un ratito ahí pero bueno si es esa pregunta pues bien a ver déjame un ratito para pensar un poquito algunos centímetros más tarde que tal la república dominicana yo veo a las dominicanas aquí muy muy buenas aunque sinceramente no no sé exactamente cómo va la cosa ahí pero pero ha conocido a chicas de república dominicana aquí en guinea bueno las he visto muchas veces muchas veces las he visto en plan que vienen a pasar el tiempo y pues otras vienen de turismo que vienen a pasar el tiempo sí de visita o sea que la impresión que presentan a título físico pues da algo ese impacto mínimamente puede motivar a alguien para que tengas ese principio que parece que ahí hay sorpresas y cosas así buenas pero en término general no no me había imaginado nada de allá bueno sinceramente no elegiría ninguno porque no me gusta ese país no te gusta el continente no te gusta el continente no te gusta latinoamérica no por qué no esa gente no nos entendemos bien no nos entendemos o tu no te gusta no te gusta no por qué cómo como lo ve cómo lo voy a explicar a ver cómo lo entiendes Bueno, según mi punto de vista, no me gustaría ir ahí porque, primeramente, la gente de ahí son muy racistas. ¿De la altura de Latinoamérica? ¿Toda? No, toda. Eso a mí no me gusta, porque aquí en Guinea acogemos a todos como uno mismo. Me gusta Venezuela. ¿Por qué? Realmente tengo, realmente, ídolos, gente que aspiro allá. Venezuela y Bahamas, dos países de Latinoamérica. Porque tengo un ídolo ahí que me gustaría verle, aunque me gustaría vivir en un lugar donde él ha pisado, aunque ella se ha muerto. Marilyn Monroe, se llama así. Marilyn Monroe. Sí. Marilyn Monroe. Miles Monroe. A ver, a ver, ¿y tú? Colombia. ¿Colombia? ¿Lo dices porque lo ha dicho él o porque realmente sí que Colombia? Colombia. ¿Pero qué te llama la atención de Colombia? No me digas que el español también no hay ni el acento, por favor. Las chicas. Las chicas. ¿Cómo lo sabes? A ver, ¿cómo lo sabes? Son muy buenas. ¿Y cómo lo sabes? Las veo en la tele. ¿En la tele no? Sí. ¿Pero dónde viste algo de Colombia en la tele? ¿En qué canal algo así? ¿En el canal de música? Sí, en un canal de música. ¿Dónde? En un canal de música. ¿Qué canal de música? De Colombia. Vale, vale. A ver, a ver tú, a ver. México. ¿México? ¿Por qué? Porque me gusta el ambiente. O sea, hay mucha diferencia entre el ambiente que hay ahí y el ambiente que hay aquí. Sí, por eso me gustaría viajar ahí. ¿En México? Y saber más sobre... ¿Sobre México? Ajá. Y todo eso. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Costa Rica? No, total es por las costas, las playas y los océanos, pero eso. Me gusta, me gusta el país. ¿Y qué país de Latino... Esa es otra pregunta. ¿Qué país de Latinoamérica definitivamente no iríais? No porque sea un mal país, que simplemente no os llame la atención, algo así. A ver. Ah, yo Paraguay. Paraguay. Sí, para empezar no sé nada de Paraguay. Ni la verdad es que no me he interesado tampoco, pero no me atrae nada. Lo poco que he podido ver ahí, Paraguay, no me gusta. A ver. Yo Bolivia. Bolivia. ¿Por qué? Porque lleva... Lleva su cultura, es migra... O sea, son raros. Es decir, que son raros. Raros. Se quedan en los bosques y son muy agresivos también. ¿Cómo son? Sí, Bolivia. Vale, Bolivia. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde has visto que son agresivos? ¿Dónde has visto? Los documentales. Los documentales. Sí, seguí, seguí una vez los documentales y lo que decía en el país. O sea, la información que se daba sobre el país, no me resultó un poco desinteresante. Por eso lo descalifique en toda América Latina, es el país que menos iría. Bueno, eso es un poco irónico porque posiblemente si preguntes a un latino sobre africanos, te hablará también de que quizá los africanos son un poco así, como son raros. Vale, eso es lo único que he podido quitar, ¿no? Vale, eso son opiniones personales nada más, ¿vale? Vale, realmente no puedo definirlo. Porque es en plan, no porque sea un mal país, ¿no? En plan, sea un país que no te llame mucho la atención, en plan, piensas en el país y dices, meh, algo así. No me llaman la atención, en Latinoamérica realmente diría en México. ¿México? Sí. ¿México no te llama la atención? No me llaman la atención. ¿Por qué no te llama la atención México? Realmente lo que he visto sobre salir de México, sobre eso es un granante de... Nada, la única cosa que he visto sobre salir de México. En realidad esas cosas tienen muchas interpretaciones de muchos campos. En términos sociales, en términos económicos, en términos políticos... No, no, no. Entonces no me gustaría igual mencionar de una forma negativa a un país porque a lo mejor lo interpretarían de otra manera. Sí, pero no es una mención... Y es más, no tengo tanta información acerca de esos países, cómo conviven de una forma neta, en el sentido de que uno pueda hacer una definición concreta para como optar de una forma positiva o negativa, en el sentido de que no, sinceramente tal país no me gustaría, no he hecho esos estudios para hacer una negatividad completa como esta. Pisarme, bueno, sinceramente no lo quería mencionar, pero bueno, nunca me ha gustado Cuba, pero bueno, no sé. Nunca me ha gustado, pese a que muchos están hablando de que ahí hay buena formación y que tal, pero no me da nada de atractividad. O sea, no te llama la atención. Pero bueno, no me llama la atención. Pero no es que no tenga nada que contrae atención a la gente, que... Es que yo personalmente no me... ¿Chile? 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 ¿Por qué no? No sé. Lo veo, no sé, lo veo como un país muy atrasado, no que sé. ¿Sí, qué? No sé, no sé, la gente de ahí no sé, pero Chile. Chile, Dios. Es lo primero que se va a venir a la cabeza. Jesús, Chile, Dios mío. Vale, vale, es tu opinión, a ver. Vale, realmente no sé. ¿Todos te llaman la atención? Algo así. ¿Te gustan todos los países de Latinoamérica? Vale, aún no he ido ahí, no puedo saber si me gustan o no, no. Sí, pero así a primera vista, aunque sea la tele, fotos, redes sociales, cosas iguales así. A ver, ¿cuál te llaman? Sí, uno, me gustaría experimentar todos. ¿Todos los países? Sí. ¿Osuana? ¿Qué? ¿Osuana? Eso pasa que porque no conocemos muchos países. ¿No conocemos muchos países de Latinoamérica? ¿No les enseñan geografía de Latinoamérica aquí? No. Aún no estamos en Latinoamérica. Espera, ¿no les enseñan geografía de Latinoamérica aquí en Guinea? Bueno, un poco. ¿Un poco? ¿Un poco? Sí. Con los países del país resulta un poco difícil. Difícil, no. Si fuera que era solo América, si fuera que era simplemente América, y tú has dicho Latinoamérica. Solo Latinoamérica. Sí. Latinoamérica solo. Si fuera que era simplemente América, yo te diría un par. Vale, simplemente América, ¿qué país? Argentina, sí. Latinoamérica. Argentina está en Latinoamérica también. Vale, si ya se trata de eso, pues no me gustaría Argentina. ¿Por qué no te gustaría irte a Argentina? Porque no. ¿No te llama la atención? Nada. ¿Sabes que Messi es de Argentina? Sí, lo sé. ¿Pero no te gustaría? No, no me gustaría. ¿Pero por qué no te gustaría? ¿Qué has visto ahí que no te gusta? Porque no me llama la atención ni nada. O sea, no me da ganas de, o sea, mi mentalidad no está ahí que si llego a tener una oportunidad de viajar, que yo me vaya por esas partes. No me gustaría ir en Brasil. ¿Brasil? ¿Listos por qué lo he dicho o por qué tal? Porque no conozco. Tampoco sé. O sea, ¿conocéis el país que os gustaría irte a ahí, pero no conocéis el país que no os gustaría irte a Latinoamérica? No. A ver. Tampoco. ¿Tampoco? Nada. No conozco bien los países de allá. No, no los conozco bien, no los conocemos. Probablemente sería Perú, pero no porque haya algún problema en el país, sino porque creo que no me divertiría mucho en el país. Porque creo que, sí, tiene mucha cultura, igual que México con los aztecas y tal, pero como país en sí, Perú, Chile, no me llama mucho, la verdad. Bueno, tal vez Ecuador, Ecuador. ¿Ecuador por qué? ¿Por qué? Normalmente, no sé, precisamente no sabría decirte el por qué, porque nunca he estado ahí, solo que no me gustaría, no me gustaría. O sea, no te llama la atención. No me llama la atención ni por las personas, ni por la cultura, ni nada. Ahora, hay muchos países en Latinoamérica, ¿no? O sea, ninguno no te llama la atención. No. ¿Ninguno? No. ¿Ninguno de nada? No.